Un día normal en Latam, a ver Qué mentira Si alguien de primer mundo ve esto No, 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 no Eso no es así, no es así Confirmo, no, amigos No, tienen que decir que es genial Que eso está editado Mi hermana tenía ese problema De los labios resecos Deberías usar permatrago, Yuuki Por favor, no lo digas Permatrago No, 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 no Me están trolleando, eh Ok, qué cosa es permatrago Ay, no, ya Ya, ok, olvidenlo Obvidenlo No Ey, espera No él dice sangre falsa Y un poco de actuación Para una broma épica Mi hermano Vamos a ver su reacción Agustín, hermano, hermano, hermano Ven Hermano, ven rápido Me enterré, me enterré, me enterré Cierro, me enterré Cierro Mamá Tráeme, tráeme algo para cortar Tráeme algo para cortar Corta ahí, corta ahí, corta ahí Corta ahí Pero con cuidado, con cuidado Con cuidado Espérate, espérate, espérate Ahí No corta Tráete algo mejor entonces No quiera nada más Córtate algo mejor Algo más grande ¿Cómo se llama? La más grande, la más grande Ahí, Agustín, ahí No, no corta Ahí Dale No corta Ahí, ahí Mira, mira Ahí, corta ahí Rápido Ahí Dale No, la carita ¡Que me huele! La carita del niñito Pero aquí no corta No corta La cara de No puede decir La cara de angustia Espérate, espérate, espérate Ahí No corta Oye, ¿cómo es posible que uno cuando está en un momento tan Tan de tensión Uno no sabe lo que está haciendo Y no puedes ver como que Mira, te están haciendo eso Tú No, se lo va a caer el tiempo ¿Qué es algo mejor? No, lo sé ¿Cómo al lado? Esto es muy chévere Pero siempre te pegas al final Sí, me ha pasado Bueno Hay personas que de verdad Ahora sí Sí le ponen Sí le ponen No, no, no ¿Por qué se ríen? Les ponen todo el cariño del mundo En hacer un dibujo Eso lo aprecio mucho Es un pato abstracto Es un pato dorito Los dibujos no pueden Puede ser como todos los demás O sea, este es muy, muy artístico Qué chévere el voleibol Amigos ¿Quién chucha? No le dieron un balonazo en el colegio A mí Bueno, yo no sé si Vinieron a antojar ¿Ustedes a qué vinieron? ¿A dibujar? ¿O vinieron a antojar? ¿De qué vienen caracterizados ustedes? ¿Vegara de Hércules? ¿Vento? Hércules de Hércules ¿Una frase, una pose característica, algo o no? Ay, portachón Eres perfecto ¿Inca tu mar que? Bueno, me gara A veces uno hace locuras Por allá ¿De qué vienes caracterizados? ¿Por qué verga habla así? Hércules ni siquiera habla así Habla como que A veces nosotros Hacemos locuras por amor ¿Cuándo coño Hércules habla así? Qué mentira Hércules no habla así Hércules habla como un hombre Pasar lista Con esta alumna en su salón Y es que de verdad No sé en qué estaban pensando Los papás de Efro Friendless Hensberg Gren Magnamara Cuando decidieron Nombrarla así Y también me pregunto Si este montón de letras Tendrán algún significado No sé Su papá Vieron No sé Una compilación de películas ¿Cómo ha sido una combinación De todas esas películas? Para ver qué nombre sale Y si le vamos a poner A nuestra hija Mi amiga me toca Las nachas Yo Hey Hey Es que se tiene Respetame wey Ante todas las cosas Respetame wey Te pregunté primero No me falte al respeto Sí pero yo no respondí wey Respeten amigos Las nalgas De sus amigos Respeten Definitivamente No sé qué chucha ver A ver Cosas que no sabías Porque hay cosas que yo no sé Para ver algo Mientras que como Y cinco cosas que no sabías Hace cinco minutos Está bien Está bien Así es como sacan Los desechos del avión Cuando el avión aterriza Los desechos son extraídos Con un sistema de mangueras Conectadas al depósito De un camión En promedio Se extraen cerca De cuatrocientos litros De desechos En un vuelo De doscientos pasajeros Eso es mucha mierda Pero Este postre Yo solamente estaba pidiendo algo Yo quería saber algo Que yo no sabía Justamente Voy a comer Y me dice ¿Tú sabes cómo se saca La caca de un avión? No No quería saber eso Recibir de navidad perro Una edad con las cariñosas ¿No? ¿Qué te gustaría saber o qué? De todo ¿No? Probar Unas experiencias nuevas Ustedes ayer Cuando me estaban hablando De que Voy a pasar la navidad Con las cariñosas Para hacer cosas nuevas No ¿Por qué me acordé de eso? El golpe Estamos aquí con Alejandra Alejandra ¿Qué vienes caracterizada tú? De mi casa De la cuarta temporada De Shinjaki no Kyojin ¿Tiene algún movimiento Característico o algo? ¿Una frase? ¿Qué significa eso? Es el nombre del Que le gusta Ah Wow Wow Está bonita Está muy bonita ¿Eh? La F6 Ay, ay, ay ¡Qué demonios! ¡Qué rico! Ah, no, espérate ¿Chepsito? No Era chepsito Empezamos mal ¿Qué regalo le pedías a los reyes Que nunca te llegaba? Un balón Un balón Que nunca más llegó Muchas gracias Muchas gracias Le cogía yo cuando Era una pelota De nada De trapo Y esto No tenía quien lo tenía Que tenía dinero, claro Y era La envidia del mundo Ay, qué bonito Ay, no Yo vine aquí a reír Yo vine aquí a reírme No a llorar Cállate Nunca es tarde Para hacer esos regalos A ver ¿Puedes ver cómo se le escapa el alma En un segundo? ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo, loco? Pero lo cierto es que vivimos en un mundo En el que la cosa se llama la mole Siendo justos No parece tanto una mole Googleé la palabra Y me salen estas imágenes Y no siento que esto sea tan sólido Como para decir que La mole parece una mole Más bien Se parece a una panela Por lo sólido precisamente Pero habría que tener cuidado Porque los sinónimos de Yo creo que le pusieron Le pusieron la mole Porque Por el color, ¿no? La chancaca Rapadura Piloncillo Papelón Panocha Ya va A la panela se le dice panocha No, amigo Mejor, no, no Mejor Mejor déjenle como la mole No le vayan a ponerse nada Panela También son Chancaca Rapadura Piloncillo Papelón Y el peor de todos El peor panocha Rip Richards Mister Fantástico Ben Green La panocha Los sinonimos de la тоже Vamos embora Partida Minas Sol El peor de todos El peor panocha La